Bajo amenaza y en alerta amanecen las fuerzas de seguridad tras los nueve ataques armados que realizaron integrantes de la pandilla 18 en horas de la noche y madrugada. A tres sube el número de agentes de la Policía Nacional Civil que mueren tras estos ataques armados. Las honras fúnebres se realizarán esta tarde. A cuatro se eleva el número de monitores que murieron a manos de reclusos en Centro Correccional Etapa 2. Más de 100 adolescentes serán escuchados a raíz de este motín. Estados Unidos prohíbe a viajeros del Medio Oriente llevar equipo portátil, electrónico, ni tablets, ni computadoras, ni celulares. Nueve aerolíneas las afectadas. Y además partido de fútbol infantil en España termina en Trifulca. Los protagonistas del intercambio de golpes no fueron los niños, sino que los propios padres. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatavisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión en directo de Noticiero Guatavisión para este martes 21 de marzo de 2017. Vamos a iniciar conociendo qué es lo que ocurre a raíz de los ataques armados de los cuales fueron víctimas varios agentes de la Policía Nacional Civil y que a esta hora se han reportado ya tres decesos de agentes, ataques aparentemente realizados por integrantes de la pandilla 18. Y precisamente este es el tema con el que arrancamos tres agentes muertos y al menos ocho heridos. Fue el resultado de nueve ataques en simultáneo durante la noche de ayer lunes y la madrugada de este martes. Presuntamente, como repetimos, por integrantes de la pandilla 18 y también y que aún está bajo investigación como represaria aparente de lo que ocurrió en la liberación de los moritores en el centro correccional etapa 2. Luego de retomar el control de la correccional de etapa 2, al menos nueve ataques en simultáneo se registraron contra varias subestaciones o agentes de la Policía Nacional Civil. Según los agentes, los ataques fueron realizados por pandilleros del barrio 18 por represalias tras la toma de este centro. Uno de los ataques se registró en la Comisaría 12, donde hubo cuatro ataques que dejaron un muerto y tres heridos. En la Comisaría 13, un ataque dejó tres heridos, mientras que en la 14, un ataque se registró dejando un muerto y un herido. En la 15, un ataque y no se registró ningún policía herido. En la Comisaría 16, un ataque con ningún policía herido. En la Comisaría 41 también se registró uno y se tiene el dato de un agente herido. En total, fueron nueve ataques armados, tres policías fallecidos, ocho heridos y un civil herido. Los agentes que perdieron la vida mientras cumplían con su deber son Mario Antonio González Alvarado, Julio Arnoldo Monzón Godoy y Candy Margot Sánchez González. Por estos ataques ya se han detenido a 11 presuntos pandilleros. La Comisaría 12 detuvo a cuatro personas a quienes les incautaron un bus y dos fosiles. La Comisaría 13 a dos personas y tres pistolas incautadas. La Comisaría 14 informó de la detención de dos personas, así como la incautación de una motocicleta, un vehículo, dos fusiles y una pistola incautada. Mientras que la Comisaría 16 tiene el registro de haber detenido a tres hombres y un vehículo incautado. Por una Guatemala en Paz, Andrea Domínguez. Y precisamente al respecto de este tema hay reacciones detenidos y también se conoce de una conferencia de prensa que el mandatario Jimmy Morales dará a conocer al respecto no sólo de la toma de la correccional etapa dos sino que también de estos ataques de los pandilleros a la Policía Nacional Civil. Alberto Cardona también le ha dado seguimiento a este tema tanto con los detenidos, con el deceso de los policías fallecidos y también parte de lo que se conoce y la investigación en la audiencia a los detenidos reclusos del centro etapa dos. Alberto, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta hora? Ya que las fuerzas de seguridad permanecen en alerta. Te escuchamos. William, muy buenas tardes. Pues hemos realizado un recorrido con Rafael Ovalle en distintas comisarías, tanto del Centro Histórico Calzada San Juan, Zona 5, donde la información que han brindado los altos mandos a los policías es que tengan mucha precaución y estar muy alertas porque la guerra ha sido declarada por parte de la pandilla 18. Han sido nueve los ataques que se han registrado en las últimas horas. Hace pocos momentos, pues la información que nos han brindado clara a los agentes policíacos es de 13 ya, 13 pandilleros del barrio 18, candidatos en distintos sectores de Ciudad Capital, a quienes se les han localizado pues algunos fusiles como AK-47, M16, algunas motocicletas que han sido utilizadas para esta serie de ataques. También les podemos comentar que ya han sido identificados los tres agentes policíacos que perdieron la vida en manos de estos pandilleros que les registraron esta serie de ataques armados. Muy importante, acá ubicados frente a la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil, donde se ha dado a conocer que estarán reforzando la seguridad dentro y fuera de estas comisarías para resguardar la integridad física de los agentes policíacos. Con esta información, William, yo regreso con ustedes de nuevo. Muy buenas tardes. Así es, Alberto, vamos de inmediato a escuchar las declaraciones del presidente Jimmy Morales. Afirma que el Consejo Nacional de Seguridad se ha declarado en sesión permanente a raíz de estos ataques. Seguimos escuchando parte de las declaraciones del mandatario. ...de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que de manera urgente implemente la reforma integral de todo el sistema de protección a la niñez y adolescencia. Esto incluye infraestructura calificada, personal idóneo y servicios eficientes. También solicitaré al organismo judicial todo el apoyo para el traslado de los menores de edad a los centros de corrección idóneos para su resguardo y que todos los mayores de edad sean trasladados al sistema penitenciario. Asimismo, solicitaré al organismo judicial la celeridad y pronta aplicación de la justicia para quienes hayan cometido delitos que principalmente vulneren el derecho a la vida. Exigimos y exijo como gobierno que todo el peso de la ley se aplique en contra de los responsables de esta ola criminal. Asimismo, se ha considerado de urgencia nacional la creación de la legislación y la asignación del presupuesto que permita la construcción y o readecuación de la infraestructura para la reclusión de los menores de edad que cumplan su mayoría de edad estando dentro de algún centro correccional. He girado instrucciones para revisar de manera exhaustiva toda la legislación vigente a favor de la niñez y adolescencia con la finalidad de presentar ante el Congreso de la República un paquete de reformas integral al sistema de protección de la niñez y la adolescencia. Por lo tanto, solicitamos al Congreso de la República que ha manifestado su voluntad política para legislar con prioridad y de urgencia nacional, sean aprobadas las leyes a favor de la niñez y adolescencia, entre ellas la Ley de la Juventud, las reformas al Código Penal y Procesal Penal. También presentaremos una iniciativa de ley para la prohibición de comunicaciones radiales, telefónicas, vía internet, vía satelital y cualquier otra vía en centros de corrección y cárceles del país. Se hace del conocimiento que hemos iniciado con un plan de recuperación total del sistema penitenciario. Finalmente, hago un llamado a la sociedad guatemalteca en general para que hagamos las reflexiones necesarias y tomemos las acciones contundentes para el rescate de nuestros núcleos familiares. siempre se privilegiará el diálogo con todos los actores, pero si no logramos resguardar la integridad y la vida de todos los guatemaltecos, vamos a actuar de manera contundente como lo hemos hecho en esta ocasión para resguardar la vida de nuestra población. No toleraremos que las estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social. A todas las fuerzas de seguridad, nuevamente el llamado de actuar con honor, con sacrificio y con la esperanza de que nosotros, con todo lo que tenemos incluida en nuestra propia vida, tenemos que resguardar la seguridad y la integridad de todos los guatemaltecos. Muchas gracias. Muchas gracias, señores de los medios. Vamos a dar oportunidad a preguntas. Participa José Vega de TV Azteca. Sí, buena tarde. Una consulta en relación al presidente Morales y también para el ministro de Gobernación. Quisiera saber si en este momento quién es el que tiene el control de los centros correccionales. Me refiero a que fueron 30 horas en que los internos tuvieron retenidos a los monitores. Entonces, hoy por hoy, son los reos, los internos quienes tienen el control de los centros y cómo se empezará a recuperar el control de los mismos. En el caso de los centros correccionales, saben ustedes que no es el sistema penitenciario, sino que es la SBS la que tiene el control a través de monitores. En el caso de etapa 2, quisiera que fuera el ministro de Gobernación quien nos pudiera aclarar cuál es el proceso que se está dando y quiénes han sido presentados ya ante el organismo judicial. Derivado de los acontecimientos que ocurren en etapa 2, producto de la toma del centro y el secuestro de los monitores, se inicia con el proceso de diálogo por parte de Policía Nacional Civil a través de expertos en el manejo de este tipo de crisis. Después de 25 horas de estar dialogando, atendiendo las solicitudes y de haberse agotado totalmente el diálogo porque estas personas llegaron a una posición donde prácticamente no cedían ante la contrapropuesta del gobierno, se decidió incursionar con la fuerza que el Estado tiene de manera proporcional en contra de estas personas, con la finalidad de restablecer el orden y con la finalidad de rescatar con vida a los cuatro monitores que ahí se encontraban. Es importante manifestarles que ahí no se disparó una sola bala en contra de uno de los privados que se encontraban en ese lugar. No se violentaron derechos fundamentales, se actuó en proporción a la fuerza, en reacción natural con la finalidad de restablecer el orden y rescatar a estas personas con vida. Hoy ya se pusieron a disposición de los tribunales de justicia a las personas que motivaron el motín y a los supuestos responsables o los que pudieron haber tenido participación en la muerte de los monitores. Ya estos fueron indagados, seguramente les imputarán un hecho delictivo y les dictarán un auto de procesamiento de conformidad con la ley. Participa Cindy Espina del periódico. Buen día, presidente, vicepresidente y ministros. Mi pregunta va para el ministro de Gobernación. Si, y bueno, si las instituciones de inteligencia civil y también ustedes pues ya manejan una hipótesis pues de todo, de la causa, de todo lo que ha sucedido desde lo que pasó en el hogar Virgen de la Asunción, después con estos jóvenes en conflicto con la ley pertenecientes a la pandilla del barrio 18 y lo ha acontecido ayer a los agentes de la Policía Nacional Civil, si esto se debe a una venganza de la pandilla del barrio 18 por el movimiento que se hizo o hay otras causas o grupos criminales tratando de desestabilizar. No sé qué respuesta tienen ustedes a esto. Bueno, existen diferentes líneas de investigación e hipótesis en materia de investigación criminal e inteligencia tanto civil como criminal que se están desarrollando. El tema del hogar Virgen de la Asunción, por regir el principio de reserva en la investigación que se desarrolla, no puedo hablar al respecto. Pero este tipo de reacciones en contra de la Policía Nacional Civil, en contra de SBS, muy probablemente vengan de la pandilla del barrio 18, especialmente de su rueda como entidad de este jerarca dentro de la estructura criminal. Hay información que en materia de inteligencia y de investigación nos orientan y nos confirman estos indicios que hasta el momento tenemos. Y solo para aunar a lo que dice el Ministro de Gobernación, también debemos recordar que los incidentes que se han dado se han dado en correccionales, en lugares en donde están o debieran estar únicamente menores de edad. En el caso del planteamiento que estamos haciendo es precisamente para que se pueda tener no solamente el tema legal, sino de infraestructura para poder administrar legalmente a aquellos menores que cumplan su mayoría de edad estando en estos centros de reclusión. Es un problema que lleva años y que nosotros estamos tratando de solucionar. Nosotros creemos que si todos ponemos de nuestra parte para poder solucionar el problema y nos damos cuenta que es todo un tema interinstitucional, podremos encontrarle soluciones a esta problemática que viene de años, por no decir décadas. Participa Vivian Vázquez de Telediario. Buenas tardes. Hace algunas semanas el Ministerio Público pues giró un comunicado con respecto a algunas amenazas que se dan por parte de la pandilla 18 con el tema de que ellos estaban en contra de los traslados. Se hacía mención de que podían haber ataques en contra de instituciones del Estado, se hacía mención también de la Policía Nacional Civil. En este caso, ¿si van a resguardar los edificios del Estado? Porque ya se dio un ataque el día de ayer en contra de las agencias de la Policía Nacional Civil. Se han generado dispositivos a ese nivel y en ese sentido y pues quisiera que el Ministro o el Director de la PNC pudieran ampliar sobre este tema también. Primero, debo de manifestarle que este tipo de amenazas son recurrentes en las instituciones que conformamos el sistema de justicia. Cuando a un grupo delictivo se le golpea con órdenes de detención, con allanamientos, con incautaciones, estos siempre reaccionan mediante sus amenazas con el fin de generar este temor en los operadores del sistema de justicia. Nosotros hemos tratado y diligenciado cada una de estas amenazas instalando los operativos o los esquemas de seguridad en cada uno de los establecimientos de Estado. Para ello, el Director de Policía Nacional Civil les va a ampliar. Muy buenas tardes. Pues de ustedes he sabido las múltiples acciones de la Policía Nacional Civil que han permitido la desarticulación de estructuras criminales principalmente afiliadas a la pandilla del barrio 18. En consecuencia, las amenazas han sido permanentes de 24 horas del día. Ese documento recibido de parte del Ministerio Público es una coordinación interinstitucional de doble vía de Policía Nacional Civil hacia ellos y de ellos hacia nosotros según se vaya obteniendo esa información que pueda generar algún nivel de riesgo para las personas o las instituciones. Ante los escenarios de anoche, las acciones que Policía Nacional Civil ha tomado son inmediatas. De pronto, la reacción que nos permite la captura de 13 criminales vinculados directamente a estos ataques, el decomiso de un arsenal de armas que estaba en su poder y que obviamente constituía un riesgo para la sociedad guatemalteca. Hemos fortalecido los patrullajes móviles, los patrullajes estacionarios que realiza la Policía Nacional Civil y hemos intensificado la búsqueda, la localización del resto de estructuras criminales afiliadas, no sólo a este grupo sino a diversos grupos que obviamente conllevan un riesgo para la seguridad de todos los guatemaltecos. Hemos incrementado los operativos en las colonias y áreas consideradas de acuerdo a nuestras unidades de investigación y de inteligencia que son utilizadas para refugio o protección de estos criminales en búsqueda de desarticularlos. Damos la oportunidad a Francisco Pérez de Emisoras Unidas. Buenas tardes, Ministro. Yo quería conocer exactamente en el tema con el Ministro de Gobernación. Derivado de estas circunstancias, algunos analistas consideran que lo acontecido en etapa dos podría repercutir en una serie de posibles enfrentamientos o enjambres que se puedan dar incluso en el sistema penitenciario o posibles amotinamientos. Quisiera conocer qué acciones va a tomar el Ministerio de Gobernación para prevenir estas circunstancias, principalmente en las cárceles del país. Y en el caso del Presidente Morales, para que nos pueda comunicar cuándo podría estar un informe específico del trabajo que realizará el Consejo de Seguridad en relación a lo que acontece en estos momentos, en el tema coyuntural, principalmente en el tema de violencia. Hemos ya girado instrucciones a las autoridades del sistema penitenciario, especialmente al personal que ejerce la dirección en los diferentes centros penitenciarios, con el fin de hacer efectivos los protocolos en materia de seguridad y de control de los privados de libertad. Tenemos claridad de quiénes podrían generar algún desorden o amotinamiento en diferentes centros penitenciarios, los controles, la seguridad se mantiene, la alerta al máximo se está generando a nivel del sistema penitenciario con la finalidad de prevenir hechos de esta magnitud. Nosotros hemos estado trabajando con el Consejo Nacional de Seguridad, un plan estratégico que nos ha permitido precisamente la reducción de hechos delitivos y los indicadores de violencia. En esta ocasión se estará revisando todo el tema del plan que se ha venido ejecutando, el plan de seguridad ciudadana que también se está ejecutando y no vamos un paso atrás, por el contrario, vamos a seguir con la implementación para que nuestro ejército pueda fortalecerse en todo el tema de las fronteras del país, para que nuestro ejército pueda fortalecerse en el tema de aguas marítimas pero también de aguas interiores. Con todo esto nosotros tenemos la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional, tanto en su logística como en su equipamiento y su profesionalización. Bueno, escuchamos parte de la conferencia de prensa que da el presidente Jimmy Morales a raíz de los nueve ataques de los cuales fueron víctimas los agentes de la Policía Nacional Civil. También en esta conferencia de prensa ha participado el ministro de Gobernación Francisco Rivas dando a conocer parte de las medidas de seguridad que deberán tomar de ahora en adelante. Afirman que permanecen en alerta, sin embargo, de lo que resalta a esta hora por parte de las declaraciones del mandatario es que afirma que el Consejo Nacional de Seguridad estará en sesión permanente para tratar de encontrar una ruta adecuada de brindar seguridad a los ciudadanos. También afirma que convocó a los tres organismos del Estado a una reunión urgente para conocer cómo poder trabajar el tema del traslado de menores de edad que ya cumplieron su edad adulta en los centros correccionales para luego ellos ser trasladados a otros centros de detención. Vamos a regresar en instantes con este tema y con más noticias. Hacemos una pausa y regresamos en breve.